Buenos días, buenos días y bienvenidos a la junta aclaratoria de la licitación pública ADQ-LPL-007-2021 correspondiente a la compra de uniformes para el personal de seguridad del gobierno municipal de Tepatilán de Nuevo Jalisco. Gracias y buenos días. Bueno, madres y agencia. Ciudadana Norma del Carmen Oroco González. Presente. Ciudadano Jorge López Ota. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maxil Padilla. Presente. Licenciado Escribión Rodríguez Velázquez. Presente. Licenciado José Jesús Mauricio Madras Gámenes. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Licenciado Atanasio Ramírez Torres. Está fallando su audio de Taché y tal, pero está fallando el audio. Ciudadano Roberto Castro de Alba. Presente. Comaria Requirente, Comisario de Seguridad Pública. Licenciado Miguel Ángel Gómez Mora. Presente. También Comaria Requirente. Comentarles. Tenemos dos proveedores que se registraron. Que es WAP Táctica. Que viene representado por Ricardo González. Sí. Bienvenido. Y Yatla. Que viene representado por Gerardo Arturo. Así es. Bienvenido. Buenos días. Comentarles. Tenemos cuatro proveedores que mandan preguntas de tiempo y forma por correo electrónico. A los cuales vamos a dar lectura y vamos a darle lectura conforme llegaron al correo. Vamos a dar lectura de las preguntas de la empresa WAP Táctica, que nos hace seis preguntas. Y la pregunta número uno es, ¿se solicita la convocante indicar si se deberá entregar muestras físicas de los bienes ofertados junto con las propuestas técnicas? ¿Se sugiere a la convocante que dicha muestra física sean entregadas con los bordados y etiquetas solicitadas del municipio de Tepeslán, Morelos, Jalisco, tal y como serán entregadas por el eventual proveedor adjudicado? ¿Se acepta? Muestras físicas. Ah, deberá entregar muestras físicas, pero no es obligatorio que sean bordados del municipio. Perfecto. Pregunta número dos. Con respecto a los tiempos de entrega, la convocante deja a criterio de lo gerente hacer una propuesta al respecto. ¿Se sugiere que estos tiempos de entrega no sean mayor de 15 días naturales a partir de la fecha del fallo de la licitación? ¿Se acepta? No, el tiempo de expuesto de entrega no será mayor a 60 días naturales. Gracias. Pregunta número tres. Para brindar certeza y calidad se sugiere a la convocante solicitar el registro de marca ante el IPI de los productos ofertados. ¿Se acepta? No es necesario. Preguntas de carácter técnico. Número cuatro. Se solicita a la convocante pedir que en el chaleco y placas ofertadas cuenten con la certificación NIJ01.06 del Nacional Instituto de Justicia de los Estados Unidos. ¿Se acepta? Nada más aquí tengo... Creo que estás haciendo un error. Estás leyendo una pregunta de los chalecos. ¿Esa pregunta corresponde a los chalecos? ¿Esa pregunta corresponde a los chalecos? Creo que está bien. ¿Los puntaste? ¿Los puntaste? Ok. ¿Los tenían nada más tres preguntas? ¿Los que te hicieron media? A ver, ¿qué te parece? ¿Los informes? No, son seis de los informes. ¿Los informes? 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 De hecho, falta la primera también. ¿Faltó la primera también? ¿Son dos sumas? Es que es verdad que traes tres preguntas en la... ¿Los informes? No, no, no. No, no, no. ¿Los informes? ¿Los informes? No, no, no. ¿Los informes? Perdón, no, no. ¿Los informes? Perdón, no, no. Ah, no, no. Creo que la primera pregunta que hiciste está correcta. Sí, sí. En el caso, digo, no sé si hubo un error del proveedor, pero en el caso que hubo un error, usted se deshecha esa pregunta por no ser parte de la sesión. Sí, bien, lo que viene diciendo, van a chicar ahorita que sí sea error de las preguntas y no sea un error de aquí mismo de proveedoría, porque las preguntas vienen 2-1, o sea, vienen siendo 4, se equivocó, puso 2-2-1. ¿Cómo está ahorita la chica? ¿La chica me dice que no es lo que está de mí? ¿Dónde? ¿O la lea de aquí? Sí. Vamos a dar en... ¿Por qué? Espera, perfecto. Vamos a dar inicio otra vez. Perdón. Es de voz táctica. Pregunta número 1, inciso 3, del punto 4, que esta no venía en las anteriores preguntas, que se refiere a las especificaciones de los requeridos. La convocante menciona que los bienes podrán ser adjudicados a uno o a varios visitantes. Se sugiere a la misma que todo o al menos las partes de uniforme sean adjudicadas a un solo oferente. Lo anterior por el propósito de manejar la uniformidad en los colores y texturas. ¿Se acepta? Se acepta. En este caso viene repetida dos veces la 1, que sería entonces pregunta número 2 y así vamos a ir cambiándole. Pregunta número 2. Se solicita a la convocante indicar si se deberá entregar muestras físicas de los bienes ofertados junto con la propuesta técnica. Se sugiere a la convocante que dicha muestra física sean entregadas con los bordados y etiquetas solicitadas del municipio entre patrón y memoria de Calixto tal y como serán entregadas por el eventual proveedor adjudicado. ¿Se acepta? Deberá entregar muestras físicas, pero no es obligatorio que sean bordados del municipio. Esta va a ser la 1, para no cambiar acá, y esta es la pregunta número 2. Con respecto a los tiempos de entrega, la convocante deja criterio del oferente a hacer una propuesta al respecto. Se sugiere que estos tiempos de entrega no sean mayores a 15 días naturales a partir de la fecha del fallo de la dictación. ¿Se acepta? El tiempo estimado de entrega no será mayor a 60 días naturales. La pregunta número 3. Para brindar certeza y calidad, se sugiere a la convocante solicitar registro de marca ante el IPI de los productos ofertados. ¿Se acepta? No es necesario. La pregunta de carácter técnico. La pregunta número 4. En el anexo de especificaciones técnicas, la convocante solicita para el caso de camisola, pantalones y camisa tipo polo, características únicas y particulares de una marca específica. Por lo anterior, señorita, la convocante se permita ofrecer productos que cumplan con los requerimientos en el catálogo de identificación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2021 publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 26 de enero del presente año mismo o similares o inclusivos de superior características a los solicitados en base a la dictación. ¿Se acepta? Los requisitos solicitados son mínimos, por lo que el ofertante podrá presentar productos iguales o de superior calidad. La pregunta número 5. Con respecto a la gorra tipo beisbolera solicitada, ¿se solicita la convocante exigir que la misma esté fabricada con la misma tela que la camisola y el pantalón solicitado? Lo anterior para precisamente mantener una deformidad en los colores, textura. ¿Se acepta? Sí, se acepta. La pregunta número 6. ¿Se solicita la convocante indicar si es correcta nuestra precesión que una empresa que ofrece productos de fabricación extranjera no podrá ser tomada en cuenta? Lo anterior para dar cumplimiento en el párrafo primero del artículo 28 de la Ley de Decisiones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo anterior al menos que demuestre que se tiene el grado de contenido nacional del 50% certificado original emitido por el Secretario de Comunicación, único documento legal válido para la comprobación. Esto es aplicarse a las bases, las bases viene la respuesta. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿De cuántas personas? ¿De cuántas personas? ¿De cuántas personas? ¿De cuántas prácticas? ¿De cuántas prácticas? ¿Sí? 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 No más que me gustaría aclarar que esto es una licitación pública local en base a la Ley de Compras Gubernamentales en la que nacen en el Estado de Feliz con sus municipios, no en base a la ley que acabo de mencionar que es de carácter federal. Ok, entonces que se apeguen a lo que viene siendo para una licitación local, que se apeguen a lo que viene siendo para una licitación local y a las bases? Sí, a las bases están fundamentadas con la Ley de Compras Gubernamentales en materia de capital. La siguiente es de la presta Yatla y vamos a dar lectura a su pregunta. Pregunta número 1. ¿Entiende esta licitación que podrá presentar la propuesta cualquier persona con poder simple, habilitado para tales efectos? ¿Es correcta nuestra presentación? Es correcto. Pregunta número 2. ¿El estrito de interés de participación que menciona la convocante que los licitantes deberán de presentar? Entendemos que siendo las preguntas enviadas por correo electrónico, éste se adjudicará a las mismas tal y como se hizo en esta licitación, pero debemos incluirlo dentro del sobre de las propuestas técnicas No, en la misma base menciona qué es lo que va dentro del sobre de las propuestas técnicas y económicas. A priori se las va a estar y menciona específicamente qué es lo que tiene que traer. Perfecto. Gracias. El anexo 1, aquí viene la pregunta número 2 y vienen varias en esa misma pregunta. A ver si se tiene. Sí. El anexo 1, propuesta técnica, expresa la convocante, el área requeriente solicita muestra del producto solicitado, así como ficha técnica. Sin embargo, no menciona dónde y cuándo deberán ser presentadas las muestras de los bienes que se oferten. ¿Será en la apertura de sobres? Ok. Como siempre, ¿verdad? No, no, no. Ok. Gracias. Una de las, dice, ¿es de carácter obligatorio de cotizar todas las partidas? No necesariamente. ¿La muestra deberá presentarse con los microbordados? Sí, será el microbordado. ¿Debemos considerar el estilo de dama y de caballero para las partidas 1 y 2? No. Respecto de la partida 1, camisora para policía y de la partida 2, pantalones para policía, en lista la convocante las siguientes pruebas de laboratorio. 1. Prueba de solidez y color al flote con NMX, YON A, YON 073, YON INTEX, YON 2005. 2. Prueba de solidez de color al lavado doméstico industrial, NMX, YON A, YON 074, YON INTEX, YON 2005, en diagonal A1S. 3. Prueba de industria textil, análisis químicos cuantitativos, NMX, YON 1833, YON 1, INTEX, YON 2012. 4. Prueba de solidez de color al al uso artificial, ARCO XENON, NMX, YON A, YON 105, B02, YON INTEX, YON 2010. 5. Prueba de exterminación de masa de tejido por una unidad de longitud y área, NMX, YON A, YON 3801, YON INTEX, YON 2012. 6. Prueba de densidad o número de hilos por una unidad de longitud, NMX, YON A, YON 057, YON INTEX, YON 2000. 7. Prueba de cambios dimensionales de lavado, NMX, YON A, YON 158, YON INTEX, YON 2009. 8. Prueba de determinación de resistencia del rango método pendulo, NMX, YON A, YON 109, YON INTEX, YON 2012. 9. La norma que vista bajo los números 2, 3, 4, 6 y 7 que expone en esta licitación están caducadas, no están vigentes y han sido debidamente sustituidas y actualizadas, por lo que solicitamos con todo respecto actualizar el requerimiento de las normas antes mencionadas. Y a fin de corroborar recientemente la calidad de los bienes propuestos por todos los dictáneres, solicite la norma mexicana de calidad conforme a la siguiente licitada. 9. MNX, YON A, YON 1836, YON 1, YON INTEX, YON 2014, contenido de fibra, y entre paréntesis, en C de su caso, NMX, YON A, YON 084, YON INTEX, YON 2015, contenido de fibra, NMX, YON A, YON 5077, YON INTEX, YON 2015, determinación de cambio dimensional en el lavado y secado. NMX, YON A, YON 3801, YON INTEX, YON 2012, determinación de la masa de tejido por unidad de longitud y área, método físico, NMX, YON A, YON 4920, YON INTEX, YON 2017, determinación de la resistencia al humedecimiento superficial, método de rocío, NMX, YON A, YON 7211, YON 2, YON INTEX, YON 2015, determinación del número de hilos por unidad de longitud, NMX, YON A, YON 059, YON 2, YON INTEX, YON 2019, determinación de la fuerza máxima por el método de agarre, método de graso, NMX, YON A, YON 109, YON INTEX, YON 2012, determinación de la resistencia al rango por el método del péndulo de descenso libre, NMX, YON A, YON 12945, YON 3, YON INTEX, YON 2020, determinación de la protección de la superficie de la tela frisada, velocidad o enmañamiento, parte 3, método frisado, aleatorio, NMX, YON A, YON 105, YON B02, YON INTEX, YON 2019, determinación de la solidez del calor a la luz artificial, aprueba de lámparas de coloración del arco de xenón, NMX, YON A, YON 073, YON INTEX, YON 2005, determinación de la solidez del color al frote, NMX, YON A, YON 105, YON C06, YON INTEX, YON 2015, solidez del color avalado doméstico y comercial, NMX, YON A, YON 105, YON E04, YON INTEX, YON 2019, determinación de la solidez del color al sudor, NMX, YON A, YON 134, YON INTEX, YON 2013, determinación de la densidad del tejido de punto de tolerancia, ¿se acepta la solicitud? La respuesta es apegarse a los requisitos de la presente licitación. Respecto a la partida 3, chamarra para policía, partida 5, playera polo, partida 6, guarra beisbolera, ¿entiende esta licitante que debemos considerar las mismas pruebas de laboratorio? ¿Es correcta nuestra presentación? Correcto. A fin de corroborar fehacientemente la calidad de los bienes propuestos por todos los licitantes, ¿se tiende que para acreditar el cumplimiento de las mencionadas normas mexicanas de calidad, debemos de presentar en copia simple y certificada las pruebas de laboratorio? ¿Es correcta nuestra apreciación? Serán pruebas dirigidas directamente de laboratorio al municipio de Tepatitlán. Respecto a la partida 1, camisola, ¿se acepta la convocante las siguientes especificaciones? Sistema de ventilación en la espalda de lado a lado con entrada de 59 centímetros de largo considerando la talla mediana de caballero y 55 centímetros de largo considerando la talla mediana de dama. En ambos casos, como dos remaches reforzados al centro con malla interior para aumentar el confort en el mismo tono en el mismo tono de la prenda, la malla hasta la altura de la axila y de 56.5 centímetros de ancho y 35.5 centímetros de largo considerando la talla mediana de dama como con sardinera de codo al puño que cierra por medio del botón del centro desde el cuello hasta el final de la camisa cuenta con un total de 7 botones sobre la tapeta que permite cerrar la camisa y además dos botones en el interior que son repuestos para cuello y frontal. En el corte de caballero los botones están colocados en la tapeta derecha y en el corte de dama los botones están colocados en la tapeta izquierda. El puño reforzado con doble tela y triple costura que cierre por medio de botones para su ajuste de la manga larga y con opción de convertirse a tres cuartos por medio de una lengüeta que se encuentre en el interior de la manga misma que deberá contar con un botón y un orillo que se asegura a través de la jareta externa en la bíceps a la altura del codo. Ahí la respuesta son los requisitos son mínimos por lo que el ofertante podrá proponer uniformes de igual o mayor calidad. La siguiente pregunta respecto de la partida 4 calzado para policía ¿debemos de considerar calzado que cumpla con la norma John 113 John STPS John 2009? Los requisitos son mínimos por lo que el ofertante podrá proponer calzado de igual o mayor calidad. Siguiente pregunta En el caso de que la respuesta anterior sea afirmativa se entiende que debemos considerar que el calzado sea tipo 3 dieléctrico ¿es correcta nuestra apreciación? Es arqueada sin efecto porque fue negativo. Perfecto. La siguiente pregunta ¿cuál es el tiempo de entrega requerido por la convocante? No será mayor a 60 días naturales. Estas son las preguntas de la empresa Yatla. Si se puede, se ponen de ahí. Gracias. El siguiente son las preguntas de la empresa Conexión y Vigilancia por Dimensión S.A. de C.B. Pregunta número 1 ¿Podemos ofrecer bienes de características diferentes? La respuesta es que los requisitos son mínimos por lo que el ofertante podrá proponer uniformes de igual o mayor calidad. La pregunta número 2 ¿Se acepta camisola para cursillas? Confeccionada en tela Rick Top Antidesgarre Color azul marino oscuro Darnavi Con un peso de 4.7 onzas 4.7 onzas Porciadas cuadradas 100% poliéster Con tratamiento desde el tejido de la tela con teflón Repelente al agua Aceites, manchas, antiarrugas Y filamentos de plata con efectos antibacterial y antimicótico El cuello deberá ser tipo alentilla en la espalda y hombros para mayor movilidad Desde el canesu hasta la axila en cada lado Al frente de la altura del pecho contará con dos bolsillos de 14 centímetros de ancho Por 15.5 centímetros de alto Con costura doble de 0.7 centímetros De igual forma deberá contar con tapa en solapa de 14.5 centímetros de alto Por 5.5 centímetros de alto Con costura doble punta Con cierre de gancho y lazo con apertura para bolígrafo De 3.5 centímetros en la bolsa El cuello deberá medir 7.9 centímetros en la parte de la nuca sin doblez Y 7.5 centímetros en el frente sin doblez Mismo que deberán estar confeccionados en doble tela De forro Canesu de 7.1 centímetros en la parte trasera con triple puntada Ojalera doble con tapa de 4.2 centímetros Recuerzo de sobretela con triple puntada Desde el hombro hasta la muñeca Muñeca reforzada con doble tela Con dos botones de ajuste y botón de hacebrazo La manga izquierda deberá contar con doble bolsillo para plumas A la altura del puño de 13.5 centímetros O 5.8 centímetros Con 11 botones de 4 ojillos de 1.9 centímetros de diámetro De melamina 5 en la botonera central 2 en la letilla de manga 4 en el puño Y uno de repuesto en la parte interna inferior de la botonera Con dos charreteras de 4 centímetros a 16 centímetros Elaboradas de la misma tela doble Con contorno de triple puntada Y dos botones de melamina La costura deberá de ser de 10 a 12 puntadas por pulgada La costura deberá de triple aguja o triple puntada En mangas, refuerzo de color Canesú delantero y posterior Y charreteras Aquí la respuesta del modelo o tipo de uniforme Será propuesta por parte del proveedor Perfecto Pregunta número 3 Con todo respecto ¿Cómo determinar la convocante Que un participante cumple por encima de otro Sobre el parámetro mencionado? Aquí esta sola No es la convocante aquí Quien da la publicación directamente al comité Y son los parámetros que el comité queja Lo que viene siendo la calidad Lo que viene siendo la garantía que cada proveedor pone Los tiempos de entrega Si son facultades el proveedor Deciden cuánto tiempo se entrega La experiencia que viene anexada en las bases Que nos menciona que tiene que estar en el currículo Ahí viene Precio y descuento ofertado Que cada proveedor tiene libre Si cuál es el precio y cuál sería la oferta Y el valor agregado a la propuesta Muchos proveedores dan un valor agregado A las licitaciones Y que queda la libertad de cada proveedor Debemos entender que tratamos de costo-beneficio No se adjudicará al participante Que ofrece el precio más bajo Específicamente el comité tiene derecho A verificar no nomás el costo Sino calidad Sino tiempo de entrega Y todo lo que ya mencionamos Y el comité determina Quién sería el proveedor agregado ¿Cuál será el parámetro o método Para determinar el mejor resultado De estas condiciones y objetivos? El método es el análisis Que hace directamente todo el comité Minuciosamente Y saca un resultado que sea favorable Al municipio Y a lo que viene siendo A la compra para los elementos de seguridad Tomando en cuenta Que los criterios de certificación son Calidad, marca del producto Garantía del precio Tiempo de entrega Experiencia Precio y descuento Valor agregado ¿Qué es lo que ustedes consideran Como valor agregado a la propuesta? ¿Serían ustedes tan amables De aclarar, ejemplificar Y especificar ese extremo? Pues aquí yo puse como ejemplo El tema de las pruebas de laboratorio Si trae 8 pruebas de laboratorio Y hay un informe que trae 15 Pues obviamente Va superando los niveles de calidad De los mismos Es un ejemplo Así es Pregunta número 4 Según el criterio A Salidad y marca del producto Serían tan amables La convocante de indicarnos Cualquier marca que cumpla En esencia Las especificaciones Serán de igual forma considerado O por el contrario O por el contrario De la marca que obtenga El mejor resultado ¿En qué caso pueden Por sí mismas Ser consideradas como valor agregado? El modelo equipo de uniforme Será propuesta por parte del proveedor Bueno, serían todas las preguntas De igual forma mayor calidad Pregunta número 2 La gorra será bordada O microbordada ¿Lo podemos presentar en parche? Será en microbordada Sí se puede presentar en parche La pregunta número 3 La bota será de 24 centímetros O de 22 ¿Será en pulgadas? ¿Será nacional? ¿O importada? ¿Se puede ofertar Con las mismas especificaciones O superiores? Será un mínimo de 22 centímetros Igual son requisitos mínimos Por lo que lo importante Puede dar a conocer Esa propuesta de mayor calidad Pregunta número 4 ¿Los bordados serán En poliestre o microbordados? ¿La leyenda de la espalda Será de microesfera o transfer? ¿De qué medida Serán los logos o insignias? Será de microbordado Y la espalda será transperia Y se va a hacer El catálogo de identidad La pregunta número 5 Las muestras Las muestras Las podemos presentar El día de la apertura Técnica y económica Con el bordado De otra entidad Para completar las muestras Correcto La pregunta número 6 ¿Tendrán muestras físicas Para comparar las prendas? No Pregunta número 7 ¿La carta de distribuidores De la marca Será para su apoyo Del distribuidor En Estados Unidos Y la carta de la fábrica Será para Dirigida al municipio? La carta de distribución Será de carácter obligatorio En caso de traer Otra marca Y ya si es fabricante Pues obviamente La ello expresa Perfecto La pregunta número 8 ¿Las pruebas de laboratoria Serán de 8 días Dirigidas al municipio Etefertilán O serán de 8 días De la publicación De los uniformes Y de las botas También de la tela? El tema de las pruebas Laboratoria Mientras está dentro De los parámetros De la licitación De los rurros Son los 15 días La pregunta número 9 ¿Se podrá otorgar El 50% de anticipo? Sí La pregunta número 10 ¿Se tendrá que presentar El permiso De la Secretaría De Seguridad Pública Para la venta Del equipo? Correcto La pregunta número 11 ¿La publicación Será por partida? La publicación Puede ser variable Sí, Vic Sí, Vic ¿Te escuchamos, Vic? Ah, Tacho, perdón Es que como De anticipo Hay que señalar Que se deberá De transmitir La fianza Correspondiendo Por el banco De la anticipo ¿Sí? ¿Qué explicó De transmitir? Perfecto Gracias, Tacho ¿En este caso También se tuviera Un cheque cruzado, Tacho? ¿Cuánto es el voto? No, pues es que Es la propuesta Del proveedor Sí, nada más Que hay un precio Estimado O un presupuesto Estimado Que traiga Seguridad Pública Pero es de hecho Tacho ¿Cuánto es el techo Presupuestal? Pues eso no se puede decir, Tacho Es correcto, Tacho Digo, más bien Yo diría que tú Tuvieras la posibilidad Del cheque cruzado Digo Judicamente No le vea ningún problema No sé ¿Qué compara el mente? Lo que pasa Es que la auditoría De ella Los cheques cruzados Nos están poniendo Muchos perros Nos están Teniendo fianzas ¿Entonces ¿Quiere fianza? ¿Quieres fianza? ¿Antefianzadora? Sí, con la fianzadora Perfecto Gracias, Tacho Ok El que hace de De esos puertos No está Haciendo la aclaración Gracias Muy bien Pues son todas las preguntas Que llegaron en tiempo Y forma Y ya se dio otra presentación Les pedimos a los participantes Si nos esperan Un minuto Para afuera Para Vamos a dar lectura A la cuenta La acta La cuenta La acta De la administración pública Local ADQ Diagonal LPL Diagonal 007 Diagonal 2021 Para la compra De uniformes Para personal de seguridad Pública Del gobierno municipal De Tepatlán De Morelos Jalisco Siendo las 10 horas Con 34 minutos Del día 16 de marzo Del año 2021 En la sala de cuentas De la dirección De prodigía De Tepatlán De Morelos Jalisco Ubicada En la avenida Matamoros Número 814 Local 7 Colonia Centro De Tepatlán De Morelos Jalisco Y con fundamento En el artículo 63 Fracción primera De la ley De compras Gubernamentales En ajenaciones Y contrataciones De servicios Del estado De Jalisco Y sus municipios Así como En el artículo 163 165 Del reglamento De compra De vidas Y contrataciones De servicios Para el municipio De Tepatlán De Morelos Jalisco Se dio inicio A la junta Aclaratoria De la administración Pública Local ADQ Diagonal LPL Diagonal 007 Diagonal 2021 Correspondiente A la compra De uniformes Para personal de seguridad Pública Del gobierno Municipal De Tepatlán Número de Jalisco Estando presente Inglasado Virtualmente Los servidores Públicos E integrantes Del comité De inscripciones La ciudadana Norma Del Carmen Orozco González Regidora Presidenta Del comité De inscripciones El ciudadano Jorge López Oscar Representante De la Cámara Nacional De Comercio Y Turismo De Tatatislan El ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla Presidente Del colegio Tepatitulense De ingenieros Civiles De Jalisco AC El licenciado Contreras Públicas En representación Del titular Del órgano Interno De control El licenciado José Jesús Mauricio Vález Gámez Asesor Jurídico Y vocal Permanente Y al licenciado Fernando Fasín Zíñiga Director De Provedoría Municipal Así como Los invitados Especiales De la ciudadana María del Carmen Gallego De la Mora Regidora El licenciado Atanasio Ramírez Torres En representación Del encargado De la Hacienda Municipal Y Tesorero El ciudadano Roberto Castro López Comisario De Seguridad Pública Y el licenciado Miguel Ángel Gómez Mora Coordinador Académico Estos dos últimos Comerías Retirinfe Las bienvenidas Estuvo a cargo de la presidenta del comité de decisiones La regidora Norma del Carmen Noroco González Y conceder el uso de la voz Al licenciado Fernando Presidente Y es para la lectura de las preguntas que las empresas interesadas se enviaron a través del correo electrónico y que de conformidad a lo señalado en las bases del apartado de la junta aclaratoria del inciso F únicamente se responderán las preguntas que se recibieron físicamente en formato anexo 2 establecidas en la presente convocatoria o las preguntas enviadas a través del correo electrónico el área técnica será la responsable de dar contestación a las preguntas presentadas por motivo también se le conceder el uso de la voz al ciudadano Roberto Castro de Alba Comisario de Seguridad Pública y al licenciado Miguel Ángel Gómez Mora coordinador de la práctica quien responderá a las preguntas de la actividad por parte de la empresa Guad Táctica SADCB hicieron varias preguntas la primera pregunta es de carácter legal en el inciso 3 del punto 4 que se refiere a las especificaciones de los requeridos la convocante menciona que los bienes podrán ser adjudicados a uno o varios visitantes se sugiere la misma se sugiere a la misma que se sugiere a la misma que quede todo o al menos parte del uniforme se ha adjudicado un solo oferente lo anterior como el propósito de mantener mi uniformidad en los colores textura se acepta la respuesta es se acepta pregunta número 2 se solicita la convocante indicar si se deberá entregar muestras físicas de los bienes ofertados juntos con las propuestas técnicas se sugiere a la convocante que dichas muestras físicas sean entregadas con los bordados etiquetados solicitados en el municipio de Valdera de Nueva York de Calixto tal y como serán entregados por el virtual adjudicado se acepta la respuesta es deberá entregarse física no es obligación que sean guardados del municipio pregunta número 3 con respecto a los tiempos de entrega la convocante deja a Giserio del oferente hacer una propuesta al respecto se sugiere que estos tiempos de entrega sean no mayor a 15 días naturales a partir de la fecha del fallo de la dictación se acepta la respuesta es el tiempo estimado en entregas no serán mayor de 60 días naturales para brindar certeza y calidad se sugiere la convocante solitar registro de marca ante el INPI de los productos ofertados ¿se acepta? la respuesta es no es necesario la pregunta las preguntas de carácter técnico es la pregunta número 5 en el anexo de especificaciones técnicas la convocante solita para el caso de camisolas pantalones y camisas tipo polo características únicas y particulares de una marca en esta técnica por lo anterior solicitamos a las convocantes se permite ofrecer productos que cumplan con lo requerido en el catálogo de identidad del secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública del 2021 publicado en el diario oficial del día 26 de enero del presente año mismo de similares o inclusive de superiores características a los solicitados a las bases de la dictación se acepta la respuesta de los requisitos solicitados son mínimos por lo que el ofertante podrá presentar productos de igual o que superen los requisitos la pregunta número 6 con respecto a la guarda tipo veisbolera solicitada se solicita la convocante exigir que la misma esté fabricada con la misma tela que la camisola y el pantalón solicitado lo anterior para precisamente mantener uniformidad en los colores y la textura ¿se acepta? la respuesta es se acepta la pregunta número 7 se solicita la convocante indicar si es correcta nuestra apreciación que una empresa que oferte productos de fabricación extranjera no podrá ser tomada en cuenta lo anterior para dar cumplimiento en el párrafo primero del artículo 28 del área de decisiones de arrancamiento del sector de la república lo anterior al menos que demuestre que tiene un grado de contenido nacional de 50% con certificado original emitido por la Secretaría de Economía único documento legal válido para la la comprobación la licitación es local es local y tendrán que apegarse a las bases por parte de la empresa Yatla SACB se hicieron varias preguntas la pregunta número 1 ¿se entiende esta licitante que podrá presentar la propuesta cualquier persona con poder simple habilita para tal efecto es correcta la licitante si es correcta pregunta número 2 en el título de interés de participar que menciona la convocante que los dictantes deberemos presentar entendemos que siendo las preguntas enviadas por correo electrónico este se apunta a la misma tal como se hizo en el como se hizo esta licitante pero debemos incluirlo dentro del sobre de la propuesta y la respuesta es apegarse a las bases de la convocatoria la pregunta número 3 ¿es de carácter obligatorio cotizar todas las martirias? la respuesta es no no es necesario la pregunta número 4 en el anexo 1 propuesta técnica expresa la convocante el área residente solicita muestras del producto solicitado así como ficha técnica sin embargo no menciona dónde y cuándo deberán presentarse las muestras de los bienes que se ofrecen la respuesta es en la captura de sobre la pregunta número 5 las muestras deberán presentarse con los micro bordados la respuesta es serán micro bordados la pregunta número 6 ¿debemos considerar estilo de dama y caballero para las partidas 1 y 2? la respuesta es no la pregunta número 7 respecto de la partida 1 camisola para la policía y de la partida 2 pantalones para la policía en lista la convocante siguientes pruebas de laboratorio prueba de solidez de color al frote 2 prueba de solidez de color al lavado doméstico industrial 3 prueba de industria de estilo análisis químicos palmitativos 4 prueba de solidez de color a la luz artificial al cosenor 5 prueba de determinación de masa de tejido unidad de longitud y área 6 prueba de densidad o número de hilos por unidad de longitud 7 prueba de cambios dimensionales de lavado 8 prueba de determinación resistencia rasgado método péndulo las normas que listan bajo los numerales 2 3 4 6 y 7 que exponen en esta licitante están cargadas no están vigentes si han sido dedicadamente sustituidas y actualizados por lo que lo solicitamos con todo respecto actualice los requerimientos de las normas antes mencionadas y a fin de corroborar fehacientemente la calidad de los bienes propuestos por todos los visitantes solicite las normas mexicanas de calidad conforme a los siguientes listados contenido de fibra en su caso contenido de de fibra en su caso hablando de la NMX A84 Intes John 2015 determinación de cambio dimensional en lavado y secado determinación de la masa detectada por unanimidad de longitud en el área método 5 determinación de la resistencia al humedecimiento superficial método de rocío determinación numeral de hilos por una unidad de longitud determinación de la fuerza máxima por el método de agarre método grave determinación de la resistencia rasgada por el método de péndulo descenso libre determinación de la propensión de la superficie de la tela al frisado método de frisado aleatorio determinación de la solidez color a la luz artificial prueba de lámpara de coloración de arco xenón determinación de solidez de color al frote solidez de color lavado doméstico y comercial determinación de la solidez del color al sudor y determinación de la densidad de tejido de punto de tolerancia si aceptan estas solicitudes las respuestas apegarse a requisitos de la presente licitación pregunta número 8 respecto de la partida 3 chamarra para la policía partida 5 playera polo partida 6 borra reisbolera entiendo esta licitante que debemos considerar las mismas pruebas de laboratorio es correcta nuestra apreciación la respuesta es correcta pregunta número 9 a fin de corroborar recientemente la calidad de los bienes propuestos por todos los licitantes se entiende que para acreditar el cumplimiento de las mencionadas normas mexicanas de calidad debemos presentar en copia simple los certificados de las pruebas de laboratorio es correcta nuestra apreciación la respuesta es pruebas de laboratorio dirigidas al municipio de Tepatilar la pregunta número 10 respecto de la partida 1 camisola acepta la convocante las siguientes especificaciones de sistema de verificación de la espalda de lado a lado con entrada de 59 centímetros de largo considerando la talla M de caballero y 55 centímetros de largo considerando la talla M de dama en ambos casos con dos remaches reforzados al centro con malla interior para aumentar el confort del mismo tono de la prenda la malla y el sentido de la calada de 59 centímetros de ancho y 41 centímetros de largo considerando la talla M de caballero desde el cuello hasta la altura de la axila de 56.5 centímetros de ancho y 35.5 centímetros de largo considerando la talla M de dama con sartinera de codo al puño que cierre por medio de un botón al centro desde el cuello hasta el final de la camisola cuente con un total de 7 botones sobre la tapeta que permita cerrar la camisa y además botones en el interior que son de repuesto para el cuello frontal el corte de caballero los botones están colocados en la tapeta derecha en el corte de dama botones están colocados en la tapeta izquierda el puño reforzado con doble tela y triple costura que cierre por medio de dos botones para su ajuste de manda larga y con opción a convertirse a tres cuartos por medio de una legüeta que se encuentra al interior de la manga misma se deberá contar con un botón y un ojillo que se asegure a través de la jareta externa en el bíceps a la altura del codo la respuesta es los requisitos son mínimos por lo que el cortante podrá proponer un informe de igual o mayor calidad la pregunta número 11 respecto a la partida 4 calzado para policía debemos considerar calzado que cumpla con la nom yon 113 yon STPS yon 2009 los requisitos son mínimos por la respuesta de los requisitos son mínimos por lo que el apartante podrá proponer un informe de igual o mayor calidad la pregunta número 12 en caso de que la respuesta anterior sea afirmativa se entiende que debemos considerar que el calzado sea tipo 3 y eléctrico es correcta en nuestra expresión sin efecto ya que fue negativa la respuesta anterior la pregunta número 13 cuál es el tiempo de entrega requerido por la convocante la respuesta no será mayor a 60 días naturales por parte de la empresa conexión y vigilancia por dimensión SA la pregunta número 1 podemos ofrecer bienes de características diferentes la respuesta es los requisitos son mínimos por lo que el apartante podrá proponer uniformes de igual o mejor calidad la pregunta número 2 se acepta camisola para policía confeccionada en tela de rictor antidesgarre color azul marino oscuro darnavi con un peso de 4.7 onzas por diarda cuadrada 100% poliéster con tratamiento desde el tejido de la tela con teflón repelente al agua aceite manchas antiarruga y filamentos de plata con efectos antibacterial y antinicróticos antinicróticos el fuelle deberá ser tipo a lequilla en la espalda y hombros para mayor movilidad desde desde el cannesum hasta la axila de cada lado al frente de la altura del pecho contará con dos bolsillos de 14 centímetros de ancho por 15.5 de alto con costura doble de 0.7 centímetros de igual forma debe contar con tapa en solapa de 14.5 centímetros de ancho por 5.7 centímetros de alto con costura doble punta con cierre de gancho y lazo con apertura para bolígrafo de 3.5 en las dos bolsas en el cuello debe dar a medir 7.9 centímetros en la parte de la nuca sin doblez y 7.5 en el frente sin doblez mismo que deberá estar confeccionado en doble tela de forro canesú de 7.1 centímetros en la parte trasera con triple puntada ojalera doble con tapa de 4.2 centímetros con 5 botones 4 ocultos y uno a la vista de la parte superior las dos mangas con refuerzo de sobre tela con triple puntada desde el hombro hasta la muñeca muñeca reforzada con doble tela con dos botones de ajuste y botón en antebrazo la manga izquierda deberá contar con doble bolsillo para dos plumas a la altura del puño de 13.5 centímetros por 5.8 con 11 botones de 4 ojillos de 1.9 centímetros de diámetro de la melamina y 5 en la botanera central 2 en la letilla de manga 4 en los puños 1 en la repuesto en la parte interior inferior de la botonera con dos charreteras de 4 centímetros por 16 centímetros elaboradas en la misma tela doble con tono de triple puntada y con dos botones de melamina la costura deberá de ser de 10 a 12 centímetros de 12 puntadas por pulgada la costura será de triple aguja o triple puntada en manga refuerzo de codo canesú delantero y posterior y charreteras la respuesta es el tipo de uniforme será la propuesta por parte del proveedor 3 la convocante estipula como evaluación de las proporciones del criterio de costo-beneficio y con los siguientes criterios inciso A calidad y marca del producto inciso B garantía del producto inciso C tiempo de entrega inciso D experiencia inciso E precio y descuento ofertado inciso F valor agregado a la propuesta con todo respecto ¿cómo determinar la convocante que un participante cumple con encima de otro sobre los parámetros mencionados? la respuesta es el comité analiza los diferentes parámetros tales como calidad experiencia precio valor agregado a la propuesta depende de cada proveedor pregunta número 4 debemos entender que tratándose de costo-beneficio no se adjudicará a la partida o al participante que ofrece el precio más bajo después el comité tiene derecho y responsabilidad de evaluar las propuestas según el costo-calidad de cada proveedor pregunta número 5 ¿cuáles serán los parámetros o métodos para determinar el mejor resultado y estar en condiciones de obtenerlo? la respuesta es mediante un cuadro comparativo de análisis con cada una de las características de las propuestas técnicas y económicas de cada proveedor número 6 tomando en cuenta que los criterios de adjudicación son inciso A calidad y marca del producto B garantía del producto C tiempo de entrega D experiencia E precio y descuento ofertado F valor agregado de la propuesta 7 ¿qué es lo que usted considera como valor agregado de la propuesta? ¿serían ustedes tan amables de ejemplificar especificar ese extremo? la respuesta es solicitar requisitos mínimos y pruebas de laboratorio por lo que ahí es un ejemplo de la consideración pregunta número 8 según el criterio A calidad y marca del producto sería tan amable la convocante de indicarnos cualquier marca que cumpla en esencia las especificaciones serán de igual forma consideradas o por lo contrario habrá marcas que obtengan mejor resultado o ¿en qué caso puede una marca por sí misma ser considerada como valor agregado? la respuesta es el tipo de uniforme será compuesta por parte del proveedor las preguntas por parte de la empresa Armin uniforme S.A. voy a dar lectura pregunta número 1 la chamara será de nylon con forro polar y gorra cual es por y leguneta delantera o trasera y se puede ofertar la mejor calidad o deberá ser igual la respuesta es deberá ser igual o mejor calidad la pregunta número 2 la gorra será bordada o micro bordada lo podemos presentar en parche la respuesta es micro bordada y si se puede presentar en parche la pregunta número 3 la bota será de 24 centímetros o 22 será en pulgada será nacional o importada se puede ofertar con las mismas especificaciones o superiores la respuesta es 22 centímetros mínimo o puede ser ofertada de mayor calidad la pregunta número 4 los bordados serán de poliéster o micro bordado la leyenda de la espalda será microesfera o tránser la respuesta es micro bordado y tránser la pregunta número 5 las muestras las podemos presentar el día de la apertura técnica y económica con el bordado de otra entidad para completar las muestras la respuesta es sí la pregunta número 6 tendrán muestras físicas para comparar las prendas la respuesta es no la pregunta número 7 la carta de distribución de la marca será para su apoyo del distribuidor en Estados Unidos y la carta de fabricación dirigida al municipio la respuesta es la carta de distribución y fabricación será obligatoria para los productos importados y nacionales dirigidos al municipio de Terracelán de Morelos la pregunta número 8 la prueba de la obra será de 8 días dirigidas al municipio de Terracelán o serán de 8 días de la publicación de los uniformes y de las botas también de la tela la respuesta es dentro de los parámetros de la habitación como máximo 15 días la pregunta número 9 ¿se podrá otorgar el 50% de los principios? la respuesta es sí siempre y cuando se entregue cheque certificado o cierre la pregunta número 10 ¿se tendrá que presentar el permiso de la Secretaría de Seguridad Pública para la venta de equipo? la respuesta es correcta la pregunta número 11 ¿la adjudicación será por partida? la respuesta la adjudicación puede ser variable siendo las 11 horas con 5 minutos del día se va a terminar la cuenta aclaratoria cumpliendo con la articulada la cadenización de la licitación pública local invitando a los interesados a presentar sus propuestas el próximo martes 16 de marzo martes 23 modifico la fecha 16 horas martes 23 de marzo del año curso en punto de las 9.45 en las instalaciones de la sala de juntas ubicada en Avenida Mazamorro número 814 local 7 colonia centro en Tepeclan de Morelos Cálizco entonces ya nomás corregimos eso ¿hay alguna observación al acta? ¿los que están virtuales ¿hay alguna observación al acta? ¿o la vuelvo a leer? ¡Perdad! ¡Ay! Es que al cual es ya una verdad de lo que era muy bonito sí bueno la leer dos veces para entender que bien sí ¿sabes? las las los 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 están en la certificación ¿sabes? sí perdón ¿ wybieres? ¿bieres? ¿bieres? ¡bieres! me tengo que recordar ahorita me está hablando la la presidenta interna entonces cualquier cosa recién tiene teléfono por favor excelente gracias adiós ¿Pasamos para sus firmas? Ay, no me he quedado. Estaba cuidando el asiento que ya estaba cayendo. Gracias. Ahí van, ahí van. Estamos en pobre duvilla. No, ya le ponen un día, eso es ir a proveer. Desde que nos preguntamos, ya está surgido todo. Yo no sé. Muy bien, gracias. No sé si todo está haciendo bien. A ver, mucho pepino, pero me está grabando. Gracias. 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 Gracias.